Música 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 si quieres bailar, bailar 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 jajaja va señores yo me voy a que levanten las manos por aquí señores pero que baile, que baile no, pero es que me dijo la familia completa el corazón friano no hay compone no hay compone no hay compone ¿estas visto? no hay compone por ahí está la arteria no hay compone no hay compone vaya, tiene por otro teléfono jajaja vay 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 Hey, luchero, de poca viene. Con solo veros se alegra bailando. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Aunque venga y me mira bailando es mejor. Es que ya baila con los que pueden. No, no hay bailando nada. Ya baila. ¿Ya baila? Gracias por ver el video.